La entrevista Está terrible, estoy leyendo Justo una novela sobre inteligencia artificial Que se llama Maniac Híjole, que fuerte está Todo eso rato vas a estar tú aquí Dando las noticias y ya no eres tú Un holograma Está fuerte No, lo digo porque muchas veces Las entrevistas con talentos nacionales Como el de Lalo España Los hacemos vía telefónica Pero es un placer, un agasajo Tenerlo aquí, aquí está nuestro director El licenciado Rafael Pérez Javid También recibiéndolo Y es que nos traes una gran noticia Lalo, si me permites Vas a presentar La reina del hogar aquí en Cuernavaca Así es, muchas gracias Muy agradecido por el espacio Y por toda la gente de Radio Fórmula de Cuernavaca Es un monólogo maravilloso Escrito por un matrimonio Darío Faux Premio Nobel de Literatura 1997 Y su mujer, Franca Rame Italianos que ya no están en este plano Pero nos dejaron grandes textos de teatro De mucho éxito a nivel mundial Y este monólogo se llama La reina del hogar Curiosamente lo han representado Tanto mujeres como hombres Pero el personaje es una ama de casa Se ha presentado en muchos países Tanto por mujeres como por hombres Y tuve la fortuna de que me contratara Don Rubén Lara para esta versión Totalmente actualizada Una dirección del maestro Tony Castro E interpreto a María Se abre el telón Y vemos a una ama de casa Platicándole a una nueva vecina Descubre que tiene una nueva vecina Que el espectador no puede ver Pero se la imagina, ¿no? Le empieza a platicar Sabe que vecina Este, qué bueno Yo aquí me sentía muy sola Qué bueno que ya voy a tener a alguien Para platicar Fíjese que aquí yo soy la reina del hogar Mi marido me compra de todo Me tiene un refrigerador Una estufa La máxima tecnología Pero puras cosas para atender al marido Ok Y de pronto Va platicando de su vida pasada Cosas de muchas carcajadas Pero poco a poco, poco a poco El espectador se va sorprendiendo Porque empieza a confesarle Que tiene que estar al pendiente De los hijos Que tiene que cuidar al cuñado Al cuñado le cortaron una mano Y lo tienen ahí Casi no puede hablar Le habla con un silbato Y con ruidos Pero ha tenido que despedir A las muchachas Que le ayudan en el quehacer Porque el cuñado Se trata de pasar de lanza Trata de De meterles mano Sí Entonces ella tiene que lidiar con esto Y empieza a decirle Poco a poco A la A la vecina Pues fíjese que mi marido Me tiene encerrada Desde hace un mes Ya descubrirá el público Por qué Con llave Y le dice ¿Cómo que la tiene encerrada? Desde hace un mes Señora denuncia Llame a la policía ¿No? Y le dice No, no, no Porque si llamo a la policía Pues me va a quitar a mis hijos Él y todo Y dentro del humor Poco a poco Se va desentrañando Una trama muy interesante Que Devela la vida De muchas mujeres Que no se atreven A levantar la voz Que no se atreven A denunciar La violencia de género Y Que no se debe normalizar Entonces es un texto Lleno de humor Pero también De cosas muy fuertes Y muy sacudidoras Que les va Les va a encantar La verdad es Es un texto maravilloso No, qué mensaje Tan poderoso Tú sabías Lalo Que Morelos Tiene Pues uno de los lugares En el país Por mayor número De feminicidios Pues Tenemos alerta De violencia de género Es lo que te digo Y no podemos verlo De manera normal Yo invito muchísimo A que lleven a sus hijas Adolescentes Porque muchas veces Están pasando por un noviazgo Y de repente Ves a una amiga O algo Y qué pasó Le dice a la otra amiga Este ¿Qué te pasa? Y No, pues es que me jaloneó Mi novio Pero yo creo que es porque Traía una cervecita No No veamos normal nada Hay que En cualquier momento Levantar la voz Detectar cosas Porque es un futuro De pronto ya se pueden casar Y estos Con natos De De violencia Se pueden convertir En algo muy serio Y María Es un personaje Muy entrañable Muy amoroso Con muchas cosas Por descubrir Que les va a encantar Porque es de un humor De muchísimo humor Pero también De mucha reflexión Sí Sin duda El mensaje es poderoso Ya nos ha dado Un anticipo Para no perdernosla Porque se presenta Justo 24 de abril Dos funciones En el Teatro Campo Así es A las 7 y a las 9 de la noche En el Teatro Campo Los boletos están en taquilla Y en Ticket Point Y únicamente hoy A los que digan Que nos escucharon Aquí en Tu Noticiero Que lleguen a taquilla La taquilla está abierta Desde las 10 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Únicamente hoy Las personas que compren Tres boletos Se les va a regalar El cuarto boleto gratis Así es que digan Que lo escucharon aquí Lleguen directamente a taquilla En la compra de tres boletos El cuarto gratis Y de verdad Se van a divertir mucho Pero van a reflexionar también Y es un trabajo Muy padre Nada que ver con Márgara Francisca Es otra cosa Hago una mujer Pero te digo Curiosamente la han representado En muchos países Hombres y mujeres No tiene que ver nada con nada Este Y fue para mí un gran reto Un gran reto Darle vida a este personaje Sí, con todo Y que ya has hecho personajes Como Márgara Francisca Claro, claro Como todos te ubicamos Totalmente distinto Totalmente distinto No, pues qué maravilla De verdad Gracias por traer Buen teatro Por traer un mensaje Insisto Tan poderoso Para las mujeres Mamás Abuelitas Tías Lleven a las jovencitas A las no tan jovencitas Para que escuchen Pues este gran monólogo Que además Con el talento De Lalo España Segura estoy Que la van a pasar increíble Espero que sí Gracias Bueno y reiterar Entonces Dos funciones El veinticuatro de abril Lalo En el teatro Ocampo Siete y nueve de la noche De verdad vayan Se van a divertir muchísimo Y además Van a reflexionar mucho Sobre el tema Pues ahí está Imperdible La invitación En voz de Lalo España Quien agradezco muchísimo Esta visita Aquí a las instalaciones De Radio Fórmula Morelos Y bueno También nos dan aquí Un número de WhatsApp Para pedir más información Es el cincuenta y cinco Cuarenta y seis Treinta y cinco Cincuenta y tres Setenta y siete El número de WhatsApp Donde podrán pedir más información Sobre los boletos Y las funciones Lalo mil gracias No gracias a ti Vamos a la pausa Volvemos con más Vamos a la pausa